hola amigos y amigas bienvenidos a este espacio para conocer un poco más sobre diferentes artículos coleccionables en esta oportunidad hablaremos sobre un juego de cartas que es bastante popular en japón de hecho es exclusivo de ella y por ende las cartas sólo se pueden conseguir en japonés y se trata de precious memories este juego es bastante popular debido a que licencia diferentes franquicias anime y muchas de estas son exclusivas únicamente para este juego como sugiere el playmat que tenemos en imágenes hoy abriremos un par de productos de precious memories de orezuki un anime bastante popular que adaptan las novelas ligeras del mismo nombre tanto así que incluso el año pasado tuvo la salida de una ova que adapta los últimos tres volúmenes de la misma ideado final original al anime entonces hoy abriremos un starter deck así como una booster box y de japa pues tenemos un sobre promocional de precious memories que te dan cuando adquieres estos productos en preventa así que comenzaremos con el starter deck y vamos a mover esto momentáneamente por aquí aquí se pueden ver algunas de las cartas que vienen en el starter deck obviamente la protagonista Pansy aparece aquí vamos a ver si se puede apreciar este diseño Pansy si abrimos esto aquí tenemos la papelería de siempre a ver comencemos con esto de acá que vendrían a ser algunas de las cartas exclusivas del starter deck bueno hasta en japonés no vamos a andar mucho en esto y también incluye un play sheet o play mat de papel en la cual explican cómo se colocarían las cartas dentro del tablero así como un instructorio para aprender a jugar que bueno como este japonés tampoco vamos a andar mucho en esto pues procedemos a abrir el set este ticket es promocional en japon suele haber campañas para los diferentes juegos de cartas juntas en una cierta cantidad de tickets y luego lo puedes cambiar por tarjetas promocionales play mats, mikkas, storage box pero bueno esto es sólo para japón entonces no podemos hacer mucho tenemos una Pansy que esta viene por 1 otra diseño Pansy esta viene por 4 otra Pansy esta viene por 2 otro diseño Pansy otro diseño Pansy otro diseño Pansy esta viene por 4 otra Pansy unitaria otra Pansy esta también viene por 4 otra Pansy esta también viene por 4 tenemos a Himawari viene por 1 otra Himawari como ya se me ha dado cuenta este es del episodio original en la piscina por si vemos a los personajes en trajes de baño si bueno el episodio clásico con fanservice de los animes pero fue bastante divertido sobre todo las interacciones entre Yoro y San que son los personajes masculinos de esta historia acá tenemos a Cosmos la presidenta del consejo de estudiantil ah mira en las Himawari no vinieron repetidas pero en las Cosmos y Pansy si tenemos a Sazanga que también viene por 2 esta otra Sazanga que en este caso viene por 4 tenemos a Yoro otro Yoro que viene por 2 otro Yoro que viene por 2 otro Yoro que viene por 4 tenemos a San tenemos a San que viene por 2 otro San que viene por 4 tenemos a la mamá de Yoro 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 Himawari esta es la final del episodio que viene por 4 ah creo que se llama Titanic eh viene por 4 y el ticket de la piscina entonces al parecer ha venido una carta firmada eh digamos que un atractivo de las cartas de prison memory es que te pueden venir cartas special rare que vienen a ser firmadas por las actrices de voz así que veamos cual es esta y nos tocó una Pansy firmada por Haruka Tomatsu quien es la seiyu o actriz de doblaje para el personaje de Pansy Haruka Tomatsu es una actriz muy popular en Japón así que de hecho nos ha tocado la mejor firmada que te puede venir en el Star Trek increíble aca tiene el ticket promocional que les comentaba y lo peculiar es que las cartas de starter firmadas no no vienen fueleadas no digamos que son unas cartas firmadas especiales de starter por ende no vienen fueleadas pero igual están bastante bonitas y la firma está en color gris plateado plomo como mejor les parezca vamos a poner esto en un en un sleeve un perfect fit no no ahora vamos a abrir el booster box y el paquete promocional comenzaremos con el paquete promocional así que me voy a llevar con una tijerita y veamos acá vienen un lote de 20 micas ah están bonitas ah y tenemos una carta promocional de Pansy y otra carta promocional de Pansy ah me corrijo este bonus box lo que hacen es darte una carta super rare como bonus no que vendría a ser esta y aparece como pueden ver con cuatro estrellas que vendría a ser un super rare en este juego y como es una bonus te dan esta super rare sin foil y esta vendría a ser la carta promocional de Pansy PSD T001 promocional número 1 y ahora vamos a abrir la booster box entonces podamos Y vamos a abrir la caja, vamos a sacar todos los sobres, y como promoción adicional nos garantizan una carta super rare más, como se pueden ver las letras SR dentro de la caja, que al igual que la del sobre promocional, tampoco va a ser foil, pero igual está bastante bien digamos para completar la colección de cartas, tener la mayor cantidad posible, así que vamos a ver que otra tarjeta super rare hemos conseguido simplemente por conseguir la caja. Así que vamos a abrir este sobre, y tenemos una Asunero, una Asunero super rare, genial, ya tenemos dos super rare y una carta promo, así que vamos a proceder con la apertura de boosters, vienen 8 cartas por sobre, y vienen 20 sobres por caja, vamos a ver si es que nos llega a salir una firma de acá también, Pansy Cosmos, Yoro, Hosen, Himawari, Sasanka, Asunero, una rare de Cosmos. Bueno, como mencionaba, estos tickets son los tickets promos, que si juntas un montón, los puedes canjear por cosas promocionales de Precious Memories, así que vamos a ver, Tampopo, Himawari, Sasanka, Pansy, Cosmos, Pansy, Sasanka pintada y un Yoro rare, así que está genial. Tenemos una Himawari, Cosmos, Pansy, Hosen, Himawari, Tampopo, y una Pansy rare, y una Cosmos super rare foil. Vamos a separar esto para que distingue un poco cómo se ve, esa es la rare, así se ve, y la super rare, digamos que el breve más intenso, está bastante bonita. Ya tuvimos una super rare, vamos a ver qué más nos sale. Pansy, Pansy, Sun, Cosmos, Himawari, Yoro sufriendo porque todas quieren a Hosen. Oh, Benchkoon, y una Himawari rare. Pansy, 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 Sasanka, Yoro, y una Tsubaki rare. Maguari, Sakura, Sasanka, Pansy, Yoro, Pansy, y esta es la Pansy del baile, San, y otra Tsubaki rare, pero esta es de color verde. Yoro, San, Cosmos, Subaki, Cosmos, Himawari, Pansy rare, y una Pansy super rare, esta también es la versión del baile. que está bastante bonita, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un poco mejor esto. Pansy, Pansy, Himawari, Cosmos, Yoro, Cosmos, Pansy, Himawari, y una Himawari rare. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver un poco más rápido. una Asunaro Rare y una Tampopo Super Rare ya tenemos tres tarjetas Super Rare hasta el momento otra Pansy Rare sí, bueno, dije tres Super Rare pero me refería a las Foils porque también tenemos las dos promocionales que son sin Foil tenemos a Cosmos cuando pierden el partido de Béisbol en Rare y una Cosmos Super Rare que igual está bastante bonita que es el arte de la novela hay problemas técnicos jeje y una Cosmos en Rare este es sobre, ah, claro es este, el Ticket vamos a ver el siguiente sobre Pansy, Himawari, Pansy, Cosmos, Pansy, Cosmos, Himawari y Tampopo Rare Tampopo, Choro, Cosmos, Pansy, Luna esta es la Pansy cuyo diseño usan para las micas esta bonita también esta es basura y a ver nos quedan cinco sobres perdonen muchachos eh, tenemos cuatro Super Rare, este es un R así que vamos a ver si es que nos viene una Super Rare más o una Special Rare que viene con la firmada vamos a ver una Himawari Rare vamos a ver vamos a ver Cosmos se va aquí Cosmos, Pansy, Himawari, Sakura y otra Cosmos en Rare vamos a ver los últimos tres sobres vamos a ver, al menos una de Sierra más, por favor al menos una de Sierra más Pansy, Himawari, Sonaro, Himawari, Pansy, Cosmos, Yoro uy, las chicas el harem de Yoro, vamos a ver últimos dos sobres vamos a ver vamos a ver que se consigue una Asunero en Rare y vamos a ver si se consigue una SR, una SPR en el último sobre toda la fe toda la fe Sasanka, Himawari Cosmos, Pansy, Hosen, Himawari tampoco en Rare y Himawari no ah, si es una Himawari en Rare tampoco era común perdonen la iluminación me fallo en esta así que eso es de lo que tenemos aquí se consigue cuatro SRs dentro del booster box y dos SRs adicionales una dentro de la booster box en el sobre garantizado y una en el booster promocional que incluía las micas y la carta de Pansy promocional vamos a repasar un poco ¿no? tenemos Cosmos con el arte de la novela tampoco Pansy durante el baile de las flores y Cosmos durante el baile de las flores ya son las super raros foils y tenemos estas dos más son Asunaro super raro también pero del booster promocional garantizado y esta Pansy no perdonen es esta Pansy si es esta Pansy del booster promocional de las preventas y bueno esta Pansy promo así como las micas y pues la Pansy firmada del Startup en general bueno es Puls así que no hay que quejarse eso sería todo por hoy si quieren ver más contenido de este y otros juegos diferentes pues denle like al video y suscribanse a nuestro canal hasta la próxima